La documentación, vamos a arrancar con los menores. Los menores tienen que tener, todo aquel chico de los 5 a los 8 años tiene que tener el DNI ya renovado, o sea, que aquellas personas que piensen viajar, que tengan idea de viajar y salir del país, que vengan ya a hacerlo porque demora más o menos 15, 20 días en llegar el trámite, vienen un día antes, le bajamos la partida online, le hacemos el trámite y ya viajan con el documento actualizado porque hemos tenido muchos casos que después están en la frontera, me llaman al celular mío, ¿qué me puede hacer? Yo de acá no puedo hacer más nada. Ahora es todo digitalizado y todo lleva un tiempo para que las cosas lleguen. El que tiene el documento actualizado, a todos le aconsejamos que viajen con la libreta de matrimonio o en su defecto y lo más seguro, porque en algunos casos piden libreta de matrimonio y partida de nacimiento. Ahora con la nueva vigencia del Código Civil y Comercial, nuevo, las partidas de nacimiento tienen una validez de 6 meses, o sea que todo aquel que quiera viajar y salir del país y tenga una partida que tenga más de 6 meses, que se acerque, que la solicite, son 60 pesos que le pueden evitar un inconveniente en un mal momento en la frontera. Para los mayores, eso para los menores, para los mayores de 14 años a 15 que no tienen el documento renovado, que también lo renueven para evitar inconvenientes, porque ahora en los 2NI, ustedes si se fijan, tienen la fecha de nacimiento, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Los chicos que ya tienen los 15 años cumplidos, ese documento está vencido, entonces llegan a la frontera, no, ese documento no sirve. 14 a 15, lo renovamos. Los mayores, los mayores, está la vieja generación de tarjetas, de DNI tarjetas, que tienen la foto, mirándolo de frente, tienen la foto a la derecha, esa es la vieja generación, la nueva generación tiene la foto a la izquierda y tiene un solcito. Le recomendamos, o sea, las 2 generaciones en el país son vigentes, las 2 conviven las 2, cuando viajan a los países limítrofes, no quieren la vieja generación y quieren la nueva generación de DNI, que son las que tienen la foto a la izquierda y el solcito. Así que el que tenga el DNI de la tarjeta, de las primeras que salieron, también le recomendamos que la cambien. Esos son los requisitos. Y bueno, los que quieren viajar, que necesitan pasaportes, los pasaportes están demorando más o menos entre 10 y 15 días en hacerlo, tiene un costo de 1.500 pesos. Y bueno, se hace rápido. Pero aprovechar también, hasta decirles a todos que en enero y en febrero, nosotros acá somos 2, vamos, todo lo que sea trámite de DNI, estamos autorizados por la dirección a dar turno, vamos a hacer DNI hasta las 10 de la mañana, porque después tenemos toda la otra papelería del registro. Así que no esperen a último momento, antes de viajar, para venir a solicitar los papeles. Y los que viajen con chicos, que vengan, soliciten las partidas. Es un trámite súper fácil, siempre que sean chicos nacidos dentro de la provincia. Vienen y las solicitan, me llaman por teléfono, acá les damos hasta esa comodidad, nos pasan el número de documentos y al día siguiente vienen y retiran la partida.